UTC, que ha tenido la amabilidad de concedernos unos minutos antes de lo que va a ser el partido. Profe, ¿cómo está? Estamos en vivo. Está Yanka, Caro, Titín. Primero le pregunto por el equipo. ¿Cómo está hoy el plantel de UTC después de dos empates consecutivos? ¿Qué tal, Ana? Saluda a todos ahí arriba. La verdad que el equipo está bien. Si bien no hemos ganado, pero no han empatado los últimos dos partidos sobre la hora. El equipo, si bien genera situaciones, le está faltando ser más contundente. Pero lo más importante es que no nos están convirtiendo, que nos convirtieron poco. Pero el equipo está bien, creciendo. Como te contaba recién afuera del aire, el año pasado nosotros tuvimos 13 goles de Gentiles, 15 goles de Peraza, 12 goles de Aracaki. Y bueno, este año se le han cerrado el arco a los delanteros. Esperemos que a partir de lo de Peraza se le empiece a abrir el arco a Gaspar, a Ramírez. Y bueno, que el equipo pueda convertir todas las ocasiones que tiene. Es verdad, lo hablamos antes de entrar al vivo. Esa dupla el año pasado era letal. Hoy a Gaspar no ha marcado hasta el momento. ¿Ha podido conversar con él, más o menos? Sí, sí. Aparte, lo único que le digo es que esto es fútbol y que es así. Sí, el año pasado por ahí él pateaba de dónde... ¿De dónde? Sí, al principio estaba muy preocupado porque, bueno, venía de una racha importante del año pasado, en donde después a raíz de todos los goles que hizo lo querían varios equipos y pasar varias fechas y no convertir. Estaba ansioso, estaba intranquilo. Por eso le dije que más intranquilo esté, más goles iba a errar. Si él se tomaba un tiempo más y estaba tranquilo, que el gol es consecuencia de... Y bueno, ojalá que, como dije antes, que él se serene porque ocasiones tiene y falta la tranquilidad y el último toca. Así que ojalá que hoy se le abra el arco. Bueno, porque uno ve las estadísticas y ve la tabla en general de todos los equipos. Y UTC es el equipo que menos goles ha recibido, ¿no? Tiene ocho goles en contra, pero ha notado poco, ¿no? Sí, al revés del año pasado. El año pasado nos convertían bastante y convertíamos mucho. Nosotros tuvimos como 50 y pico goles a favor y 45, 46 goles en contra. Hoy hemos reducido los goles en contra, pero bueno, esperemos aumentar los goles a favor. La última. Hoy va a enfrentar a un equipo al que le ha ido bien, ¿no? El año pasado lo enfrentó dos veces y le ganó las dos veces. Sí, a un equipo que es como mi casa, que me abrió las puertas acá en Perú. Tengo muchos amigos, la verdad que tengo muchísimos amigos. Pero bueno, ojalá que hoy podamos ganar porque, bueno, estoy defendiendo los cobros de UTC y tiro para mi club. Y ojalá que salga un buen partido por sobre todas las cosas. Gracias, le agradezco un montón. Dale, muy amable, muchas gracias. Ahí está, muchachos. Agradecerle, por supuesto, a Marcelo Grioni, técnico de UTC. Perfecto. ¿Qué golazo? Es un tremendo golazo de Incabet, que se pone en modo juego con su casino y premian un pozo de 100.000 solos.